Nunca he sido secretaria, de hecho nunca trabajé en nada en Colombia antes, aparte de mis trabajos como médico. Yo me mentalicé que obviamente íbamos a ir a Australia y yo no iba a llegar a ser de una vez médica acá, además que hay mucha competencia y es aún más difícil de lo que es en Colombia. Empecé como tal como recepcionista, después me pusieron como la secretaria como tal privada de un radiólogo oncólogo y ahora también lo hago para una cirujana. Sí, fue un poco duro, pero después no sé, trato de ver todo positivo, eso me sirve para conocer cómo trabaja más el sistema de salud de Australia. He conocido muchos médicos que al fin y al cabo ahora son amigos míos y también pues me ayudan mucho para que me puedan recomendar. Valoro también más un poco a Australia, también me doy cuenta que ellos acá apoyan y no importa mucho la profesión o la carrera o lo que estés haciendo, te valoran como persona, como trabajador. Mi meta entonces es ahorita pasar el siguiente examen y ya con eso podría conseguir un trabajo como médico general acá e iniciar mi especialización médica en medicina familiar. Estoy donde quiero y lo más importante, estoy tranquila, estoy feliz, mi familia está tranquila, está bien. ¡Gracias!